¿Qué pasó con Polino? Nos sorprendió completamente. Nah, pero no hay ninguna pelea, no hay ninguna pelea. No, ya sé. No, no, para nada. El ping-pong, el ping-pong ese me gustó que le dijiste, hablamos del cruce ese que le dijiste, hablamos de fútbol y él te sale a decir, soy cronista. Crítico. Crítico de fútbol. Y, claro, yo no sabía eso, por eso le dije, mirá, no estoy enterado. Yo tampoco, eh. Y ahí me dijo, informate. Pero te mintió, me parece, que va a ser Polino crítico de fútbol. No pasa nada, no pasa nada, yo no tengo drama, no tengo drama. Igual, ¿y por qué le dijiste eso igual? Como diciendo, estábamos hablando que a vos no te gusta. Claro, porque dijo que no le gustó la previa, pero Marcelo me había dicho, estuvo bueno. Entonces dije, bueno, pero por ahí sí le gustó a Marcelo porque hablamos de fútbol y por ahí como Polino, quizás, creía yo que no sabía de fútbol, por ahí por eso no le gustó. Claro, porque vos le trajiste la camiseta a Marcelo del grupo, de los actores. Claro. Y entonces, de Gauchos. Exacto, y aparte me acuerdo... Hola, Laura, ¿cómo andás tanto tiempo? Me acuerdo cuando te fuiste a Ibiza a probar suerte con el fútbol, que tu viejo estaba enloquecido y toda esa etapa. Ay, tu papá es un genio. Yo, Laura, me acuerdo que vos me bancaste desde hasta mi primera obra de teatro allá por el 2014, 2015, en Calle Corrientes. Es tu madrina, es tu madrina, Laura. Claro. Pero bueno, el tema con Polino, viste que es un hombre que tiene pocas pulgas, te habrás dado cuenta, ¿no? Pero yo no tengo drama, la verdad que no lo conozco mucho, pero lo he cruzado un montón de eventos, no charlé mucho con él, pero yo no tengo ningún drama con él. Solo que tengo drama con cualquiera que como que se me haga loco, pero porque yo soy de contestar con respeto, pero contesto, no me quedo callado, ¿viste? Pero ¿no te pasó que quizás tenían una expectativa ustedes, venían como sobrados, hablaban muy bien de la pareja, de que eran un grupo de Martu? Y me parece que el jurado no fue tan generoso, esa es la palabra, tan generoso con la devolución. No, Flor, primero que es verdad, sí, fue medio bajo el puntaje, pero bueno, está bueno también como una cachetadita, como, che, despiértense. Acomódense. Pero por otro lado... Me ocupa un autocrítico. No somos bailarines, ¿viste? Entonces... No sé si tiene que ver con eso, me parece que empezar, no sé si tiene que ver con no ser bailarín, porque la verdad que vos, digo, tenés swing, se te ve, los dos tienen como algo... Del boliche, Flor, del boliche. Pero empezar con ese, pero empezar con un cuarteto, el primer día, empezar con un cuarteto que parecía como bastante simplón, ¿no? No sé si era para, digo, si querés que te conozcan o que los conozcan como parejas. ¿Pero qué querés, Flor? Yo no soy bailarín, Martu tampoco bailarín, ¿a qué querés? Que arranquemos con una gallo, nos ponen cero, menos dos y menos uno. Yo creo que no tuviste suerte en heredar a esta chica, no tengo nada contra Martu, pero hay que decir la verdad, Martu era la pareja de Martín Salwen. ¿Por qué? Te cuento por qué. ¿Pero por qué? Es una chica divina. No, no es que no sea divina. Es casi Lali. No es que no sea divina, pero vos hubieras necesitado una bailarina, porque la verdad que estuviste muy bien y me gustó... Pero ella baila igual. No, pero me gustó lo que le dijo Moria, porque es ello lo que tiene que ser artista. Cuando vos sos artista tenés un plus. Y es entrador también. Claro, tiene una gracia, tiene escenario. Gracias, me están tirando todos al lado. No, ella sobra, ¿eh? Moria me parece que se quedó... Moria viste que estuvo un poquito caliente, se quedó un poco caliente con Gillo, ¿viste que le dijo? ¿La escuchaste? Tenés... Tenés... Pará, y vos le dijiste algo a Moria que con eso te la compraste. Moria es el permitido de todos, es Moria. Pará, le dijiste... Sí, porque una vez... Claro, cuando yo trabajé en Polémica en el bar unos meses, un día vino Moria de invitada y yo estaba como loco. Dije, viene la One, viene la One. Y yo viste que en Polémica en el bar hacía ese personaje como del chicanero, el que jode a la chica. Y me dijeron, acostate sobre los pechos de Moria cuando viene. Y yo dije, no, no, ¿cómo voy a hacer eso? No le va a gustar. Y como que pegamos buena onda ese día en Polémica. No sé si se acordará de mí, pero ese día pegamos buena onda en Polémica. Y yo la idolatro. Para mí Moria es realmente la One. Y ese día como que se ve que pegamos buena onda. No, pero tiró buena onda y viste que dijo como que le gustaba su poquitito. Porque aparte lo debe conocer y este sabe que este es un boliche, ¿entendés? Y la ve a Moria en el cara. Lajus, Lajus, por favor. Se está cortando, Lajus, por favor. ¿No te escucho? ¿Cómo? Igual, Jello, volviendo a Martu. Esto de la comparación con Lali. Vos de verdad, vos la conocés mucho a Lali. De hecho, fueron amigos con Lali. No sé si lo siguen siendo. Obvio, mi hermana Lali. Bueno, lo siguen siendo. Pero digo, ¿no fue exagerado para vos? Porque... No, no, porque... Perdón, sí, está bueno. Todos se sorprendieron. Está bueno para aclararlo, pero si lo ponen de nuevo y escuchan lo que yo digo. A ver. Yo digo que a mí me da la impresión en lo que es su ángel. Sí. Obviamente, Lali, estamos hablando de una estrella número uno internacional. Y Martu, si bien tiene 18 años y arrancó hace muy poco, yo es un sentimiento propio que nadie me puede decir que no, porque si lo siento yo es propio. ¿Le conocés? Yo con Lali trabajé 12 años. Y con Lali me pasaba desde los comienzos que vos le notabas a Lali esa potencia interna. Ese ángel que viene de fábrica eso para mí, ¿viste? Y vos lo que estás viendo con Martu lo comparás con eso. Sí, yo siento que tiene ese ángel que todavía quizás le falta explotarlo, pero yo siento que lo tiene, es una piba que tiene potencial barba. No, no, esto...